hola y bienvenidos a este tutorial de kinemaster muchos de ustedes me han pedido básicamente que les enseñe o les hable sobre apps que sean accesibles a los recursos que tenemos en este caso nuestro celular y aquí rapidito les hago este review de kinemaster hay varios apps que pueden conseguir simplemente ponen edición o editing cualquier cosa en su búsqueda verdad para de apps y van a aparecer varios a mí me de todos los que he probado kinemaster me tripea bastante lo he encontrado súper friendly aquí verdad ven varias opciones de cómo funciona el programa básicamente ahí entramos al menú una vez yo le doy a ese botón del centro yo puedo escoger el aspect radio fíjense que hay unos símbolos este símbolo de instagram el símbolo de youtube sabe que dependiendo el medio al que yo vaya a ello puedo escoger y el tamaño de la imagen que son verticales anchos cuadrados etcétera escoge el tamaño y aquí básicamente se abre el proyecto y aquí lo tenemos es bastante básico los que vieron los tutoriales que yo hice de final cut o premier pero van a ver que básicamente lo mismo más limitado aquí tengo solamente una pantalla y el timeline que lo van a ver en acción del time es la barra de tiempo donde yo pongo el material que yo voy a editar a mano izquierda fíjense que le di esa flechita volví hacia atrás vamos a empezar a discutir esas herramientas que tenemos ahí vuelvo de nuevo hago el proyecto no se ha guardado el proyecto porque todavía no lo ha comenzado y fíjense que hay otras opciones que vamos a discutir más adelante ahí les apreté esa que esté básicamente para ajustes del proyecto que también vamos a ver en otro vídeo más adelante porque son cositas un poquito más específica cuando tú quieres trabajar ciertas cosas más específicas sobre el proyecto que tú que quieras trabajar esté aquí por ejemplo si quieres agrandar la bandeja del timeline esto lo vamos a ver con los vídeos cuando estemos editando más adelante este también último lo voy a discutir estoy en la parte izquierda al final y ahora mano derecha el circulito van a ver que también hay varias opciones vamos a empezar con el que parece una tiendita que tiene un puntito rojo así va de la tienda arriba de la tiendita ese que está ahí es la tienda digital ahí básicamente es para comprar diversos tipos de cosas aquí por ejemplo estamos viendo que tenemos fondos portadas hiciste el trabajo de una boda o algo así no sé un quinceañero pues aquí tienes opciones es bastante accesible pues si estás que tú puedes trabajar oye que están nice algunas de ellas las tienes que comprar la mayor parte otras las puede conseguir gratuita el programa te va adiciendo vimos ahí también que tenemos efectos ahora tengo aquí las disolvencias stickers música música con derecho que puedes tener y utilizar entonces para tus vídeos efectos de sonido ves aplausos ese tipo de cosas algunas cositas de animación que puedes utilizar algunas cositas de vídeo esto también lo podemos trabajar mucho más adelante cositas de green screen o efectos que tú quieras poner a tus propios vídeos ves que están acá que te pueden parecer super nice de nuevo algunas de ellas las tienes que pagar otras son gratuitas y aquí otras cosas verdad imágenes que puedes utilizar para tus vídeos que puedes tener otras que tú puedes generar y ubicarla por el momento vamos a dejar la tiendita y vamos a ir a la parte acá de los vídeos donde básicamente entras al archivo de vídeos de tu celular puedes darle a vídeos en mi caso yo voy a ir directamente a la parte de todo lo que yo tengo en mi álbum estoy trabajando en la película de las super estrellas de la lucha libre los que me están siguiendo en facebook y demás pues lo saben acá van a ver algunos vídeos de ellos voy a escoger voy a tomar un vídeo de ejemplo para que podamos trabajarlo y verlo por encimita las cositas que uno puede trabajar básicamente en kinemaster ve ahí escogí un vídeo y básicamente ya lo bajé el timeline puedo escoger otro vídeo y ahí está en este caso lo voy a dejar ahí en dos vídeos y puedo escrolear igual como si fuera en final cop aquí a chique la imagen ven que están los dos vídeos divididos tengo un símbolo de más que me permite saber dónde está la división y entonces puedo yo trabajar con ellos Bastante simple ahí tenemos al actor carlos vega en una de las escenas que grabamos esta este fin de semana este fin de semana entonces puedo escrolear ahí por el vídeo arriba ves que ahora en el circulito a mí se me amplían las opciones vamos a empezar a discutir algunas de ellas para que podamos pues verdad conocerlas un poquito más a fondo entonces el tienes eso de capas tienen lo de audio tienen los de red lo vamos a explicar cada uno de ellos empezando por el de capa es básicamente las los elementos que le podemos poner al vídeo nuevamente en galería pues pueden ser fotos o vídeos que ya yo tengo si quiero añadir más vídeos y ponerle vídeos encima para alterar y editar la imagen vamos a discutir la tienes de todas creo que una de las más comunes va a ser la herramienta de la tijera que es la manera en edición usualmente en premier pro y en final con vamos a tener la navaja acá aquí básicamente vamos a tener la tijera que nos permite a nosotros pues cortar ahora la manera de cortar es me da cuatro opciones y con el cursor que en la línea roja con la que yo me desplazo en el timeline fíjense dónde está ahora en la ubicación donde la tengo dentro del vídeo la estoy moviendo ahora verdad un poquito más hacia el centro acá pues tenemos para poner filtros dentro de todos los que yo tengo busco y escojo ven cómo van cambiando la imagen selecciono entonces tengo acá también para bregar la velocidad aquí le puedo dar al 1 x 4 x 8 x y entonces te altera básicamente la velocidad aquí le dio un 4 x la la puse en cámara rápida hay otras cositas hay que podemos trabajar con eso mucho más más adelante hay muchas herramientas que tengo acá que las vamos podemos discutir más adelante ustedes me pueden ir preguntando y yo les puedo ir contestando según vaya realizando otros vídeos del tema de edición y esto nuevamente son ejemplos de cositas que podemos hacer tan sencilla como con apps en nuestro celular aquí le voy a añadir música simplemente escojo cualquiera voy a escoger esta de aquí le doy al símbolo de más y ahí está y entonces con el dedo en el celular escojo la música y la empiezo a mover en este caso a la izquierda quiero que comience desde el principio pues la muevo completo hasta la izquierda y ahí está ahí lo tenemos espero que les haya gustado este vídeo así que estaré haciendo más adelante y